Bueno, 5 de la mañana y 5 minutos, nos vamos a ver el Punghill, una montañita que hay por aquí, que dicen que desde arriba se ve ahí una panorámica que te cagas. Bueno, luego os enseñaremos que ya tenemos ahí el Anapurna 1, por fin, hemos visto ya el más grande de los Anapurnas. Y nada, ya ha habido gente que está subiendo, vamos nosotros ahora. La segunda vez que nos levantamos a estas horas para ir a ver una montaña. Bueno, ya estamos aquí otra vez en procesión, subiendo arriba. Ya estamos llegando, la Carmela pobre, si no desayuna, no tiene sustancia en el cuerpo. Ya estamos aquí casi. Unos 45 minutos se tardan en subir. Al principio hay que hacer cola, porque están todos con ansia de subir que no veas, pero por el camino se van quedando. Sobre todo los que llegan aquí por, que llevan un día o dos de trekking solamente, que todavía nos pasa como nosotros al principio, que estábamos haciendo una mierda. Y eso, bueno, ahí está la parte de arriba. Bueno, aquí delante del Anapurna 1 nos despedimos del trekking del circuito de los Anapurnas. 15 días, hoy es el día número 15. Al final íbamos a estar 20 días, pero como somos los más mejores, hemos estado ahí caminando más rápido que la hostia y hemos adelantado 5 días. Hoy iremos desde aquí hasta Nayapul y de Nayapul a Pokhara. Cogeremos un autobús y nos vamos a Pokhara los tres. Y nada, terminamos aquí el trekking. La verdad es que ha estado chulo. Y ahora que nos habíamos acostumbrado a caminar, nos vamos. Bueno, Jan y vos, dale. Vuelve. Ay, que yo también vas. Venga. Volvemos al hotel, que necesitamos desayunar. Mepesitas, mepesitas. Yo tengo una pájara la tía, pues no puedo ver. Bueno, una cosa. Por el lado. Bueno, quédate. Hemos parado, que hemos encontrado internet, por lo menos para echar un vistazo al correo electrónico. y seguimos hacia Nayapur y después Vaita a Pocara ¿Qué? ¿Qué que es? Nosotros pensándonos que había una comuna hippie allí todos fumando porros y resulta que es una iglesia, yo estoy cantando Muy bien, ¿eh? ¡Ale, anem! El pueblecito que está en Chico del Carmen es Chile donde vamos a ir a comer después de ahí ya vienen las otras vienen a Nayapur y no volvemos a... que es de amor a la unión Bueno ¿Se ve? Ya nos queda nada para terminar el trekking y menos mal me ha entrado un calambre aquí en el tendón de Aquiles calambre yo no sé lo que es pero que me duele que no veas Llevamos 4 horas ahora mismo 4 horas justas bajando de 2.870 metros a... 1.500 que estaremos ahora menos 1.450 por ahí 1.400 metros hemos bajado Acá me está reventado también el día de tanto bajar estamos bajando por una escalera que las piedras igual son grandes que son pequeñas que se resbalan que están empinadas así 4 horas si ayer nos tiramos 6 horas subiendo ahora llevamos 4 bajando menos mal que tenemos el jarabe que todo lo cura y nada dentro ahora vamos a comer ya es la última comida que vamos a hacer por aquí por las montañas y de aquí llegaremos a Nayapul que estará 2 horas y media 2 horas ya nos lo hemos fundido seguro y sigue está después de Viretac no antes de Viretac 2 horas llegaremos a Nayapul y allí ya cogemos un autobús y a Pocara a pegarnos una ducha que ya volvemos a a Caldo Fran y Carmen quiere hacer un masaje ¿eh? en los pies ¿en los pies? hostia pues no vendría mal un masaje nada mira que vistas hoy estaba chulo ¿eh? menos mal que las vistas también tanto ayer que subimos como ahora que bajamos estaban chulas que si no estamos en Ile que nos he dicho ya ¿queréis que paramos en Ile? I'm too weak y aquí estamos a ver ¿qué puedo grabar por otro lado? el mister no me ha convocado el último check post del trekking estamos a media hora de Nayapul a media hora de terminar los 15 días de trekking por el circuito de los Anapurnas tengo una gana de terminar ya un dolor de pies la hostia tengo una bambolla en un pie y el otro tendón taquil en el centro de follo pero bueno podríamos haber cogido un taxi y un jeep y hemos dicho que no que si se empieza se acaba y nada mira vamos a ver lo del check post bueno aquí es donde le echan un vistazo a nuestros permisos y lo marcan en el registro nos sirve por si te pasa alguna cosa o algo y salgan en tu momento donde estás y va y supone que van ahí que rescaten si no van mejor señal de que no ha pasado nada que se da el timpon el último puente final del trayecto dos horas si no ha llegado dos horas nos ha costado venir desde Isles ¿eh? ¿de Sahol? desde Isles Isles y ahora vamos a pillar un autobús o un jeep o lo que sea un poco caras y aquí ya este finito finito mira eso tenemos otra felicitación favor finbal bueno el campeón si no llega a ser por por nuestro amigo Yam no sé si Carmen me lo hubiese contado que casi se me queda por un terraplén y nos ha servido para cargar la super mochila y para guiarnos por todos los caminos ¡Gracias! ¡Gracias!